Pero tú, que era el que está encargado de esto, tú sabes que no es obligado, tenemos que vernos la cara. Ya tanto conflicto que hemos tenido, tanta discusión, un sinnúmero de cosas, ya es para resolver, para que todo esto se aclare y se pare. ¿Me entiendes? Porque eres tú que tienes la responsabilidad conmigo, no el otro. El otro, el otro impotor que tú me dices que llame, yo no tengo que llamar a nadie, yo te tengo que llamar a ti. Si hay alguien que tiene que dame algo, dámelo tú, porque yo no hablé con nadie, yo no hablé con nadie. No hablé con retituto, yo no hablé con nadie, no hablé con nadie. Lo mío fue contigo, entonces contigo es que yo me tengo que resolver el día 4 en la fiscalía. día 4 en la fiscalía, nosotros tres estaremos allí resolviendo todo lo que se tiene que resolver, buscándome desde el principio que salió hasta el principio de dos horas. Ahí tengo el papel de los dos personas. Eso no es. Mira, no está justo, está partido, mira, tú sabes que eso no es lo que corresponde, mira. Mira, tú sabes que eso no es lo que corresponde, ¿entiendes? Entonces, ya tú sabes. Igual si a un rato, en la fiscalía nos vemos, o si no, si hay como es, que si hay, ¿tú entiendes? Pero vamos a resolver esto por la buena, por la buena, gracias a Dios, que Dios es el único que quiere, que todo salga bien, nos sigamos queriendo y amando y todo, ¿entiendes? Porque en verdad no es el retituto que tiene que ver conmigo, oye, eres tú, manito, eres tú, eres tú, eres tú, ¿entiendes? Entonces, si tú es que tienes que arretrarlo a él, no, yo, manito lindo, te quiero un trozo. Pero no soy yo, no soy yo, no soy yo, yo no tengo que arretrar a nadie. En verdad, si ustedes quieren ver el que va a salir, no es curvo que hacer los conflictos. Se verá hecho, tú me estás entendiendo, pero bajo las legalizaciones, bajo todo, como tiene que ser, va a ser mejor. Pasa un feliz día, feliz tarde, y el sol sale para todo. Cuatro.